A partir de este momento, por Radio Universidad, el dulce veneno de la novela negra. El dulce veneno de la novela negra, un programa de Gabriel Weinstein. Un viaje por el mundo de la literatura policial, acompañada por algo de jazz, tango y otras yerbas. Hola, bienvenidos a una nueva edición de El dulce veneno de la novela negra. Este programa radial, donde semana tras semana recorremos los vastos territorios de la literatura policial realista. Un género que nos apasiona y que, por suerte, florece, fructifica en todo el mundo. Cada vez hay más escritores y más lectores que se apasionan por este género literario. Y todo el tiempo aparecen nuevos autores que enriquecen nuestras horas de lectura. Hoy me voy a dar un gusto, capítulo 33, y voy a dedicarle todo un programa a uno de mis escritores favoritos. Es uno de los autores clásicos, de los que sentaron las bases mismas del género. Hace más de 30 años, cuando yo empezaba a leer novela negra, tuve la enorme fortuna de encontrarme con uno de sus libros. Y así pude comenzar a introducirme en una obra interesantísima, apasionante. Novela tras novela, esa fascinación por sus narraciones se afirmaba. Y tres décadas más tarde sigue vigente, intacta. Este escriptor, en mi escala de valoración personal, personalísima, ocupa el lugar más destacado entre los clásicos junto a Raymond Chander. Vale aclarar que ya había hablado algo acerca de él en un programa dedicado a la medianoche. Pero creo que merece un capítulo centrado exclusivamente en su figura. Queridos oyentes, con ustedes David Goodis. Pero para empezar, vamos a pedirle a nuestro talentoso operador Milton Cardoso que nos ponga un tema musical. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , , y, 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 No se oía ningún ruido, no se veía resplandor de las linternas. Se dijo que debían haber seguido hacia el este, probablemente pensaron que no se había metido entre los patios, sino que se encaminaba hacia el río. Eso significaba que la búsqueda se concentraría ahora en la ribera. Decidió que iban a estar ocupados ahora allí el resto de la noche y que podía muy bien dormirse ahí. Puso brazos bajo la cabeza y cerró los ojos. Este fragmento corresponde a una de las mejores novelas de David Goodies, que se llama La calle sin retorno. De nuevo un hombre que huye y de nuevo una persecución. De nuevo la zona portuaria y la sensación del inminente desastre. Y una persona común y corriente en el medio de una historia que lo excede, que lo sobrepasa. Un hombre que se encuentra ante crueldades inusuales que superan sus recursos para defenderse. Ese es David Goodies. Pero bueno, en un momento nos vamos a ir a una pausa, con música que le voy a pedir a Milton Cardoso. Vamos a escuchar a Oscar Peterson con su trío haciendo Tintin Deo, junto a Ray Brown en bajo y en batería Ed Thigpen. Bueno, esto corresponde al álbum Acción, grabado en 1964. Ya volvemos en un momentito con el segundo bloque del dulce veneno de la novela negra. ¡Gracias! 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 Radio Universidad 102.7 Suena cerca Mañana es ahora 102.7 Suena cerca Aquí estamos de nuevo con el capítulo 33 El dulce veneno de la novela negra Dedicado a uno de mis autores favoritos David Goodies Corey Bradford tenía 34 años Media unos 72 Y pesaba 70 kilos Parecía un poco gastado En las últimas semanas no había comido con regularidad El poco dinero que tenía Lo empleaba casi todo en cigarrillos y bebida Con el acento puesto en la bebida Y no era porque estuviese preocupado, deprimido Jamás estaba preocupado, deprimido de veras Al menos en forma consciente Solo se trataba de que la bebida Le daba algo que hacer En esos días estaba sin trabajo Y no tenía ninguna otra ocupación Unas cinco semanas atrás Lo habían expulsado de la policía Era un pesquisante adjunto al cuartel de A37 Y lo pescaron aceptando dinero del dueño de un galito No fue un descuido por parte de Corey Siempre era cuidadoso Y estudiaba hasta el último de sus movimientos Tampoco fue traición Mantenía relaciones amistosas Con todos los buscavidas y vagabundos del barrio Con los quinieleros Y con los vendedores no autorizados de bebida Las mujeres profesionales Y los banqueros de los juegos de dados Cuando lo atraparon Se debió solo a la persistencia E impulso de ciertos investigadores del municipio Había una campaña en marcha Dirigida en especial Contra los artistas del soborno Con placa policial Y Corey fue uno de los tantos Que resultó despedido Se lo tomó Con un encogimiento de hombros Tarde o temprano Tenía que suceder Durante tres años No había pasado nada Pero siempre tuvo la sensación De que un buen día Lo descubrirían Lo atraparían Y le quitarían la placa Cuando eso ocurrió Resultó casi un alivio La placa era una especie de molestia Un engorro Era como una ropa interior Que provocase picazón Y aparte de la incomodidad A veces le resultaba Más difícil Le calaba más hondo La brunida superficie metálica Cobraba vida en ocasiones Y le decía con cierta solemnidad ¿A quién te crees que estás engañando? A veces conseguía eludir la pregunta En otras ocasiones Se veía obligado a contestar Sin sonidos Le decía la placa ¿Qué diablos? No estamos tratando de engañar a nadie No nos dedicamos a provocar daños O a chupar sangre Es solo que queremos vivir y divertirnos Y ser felices Y deseamos lo mismo para todas Esa no es una respuesta Le decía la brillante superficie metálica Tendrás que buscar alguna mejor Este es un fragmento De una de las mejores novelas de Woody O al menos puedo decir Una de las que más me gustan Se llama El gato del pantano Y aquí se puede apreciar algo Que es característico En sus novelas El personaje Que sabe que se avecina a la tragedia Y que no hace nada para evitarla Incluso se puede decir Que contribuye a construirla Y hasta siente alivio Cuando el desastre se produce Es en ese momento Cuando tocan fondo Que sus eternos perdedores Se disponen a pelear contra la injusticia Tal vez Pensando un poco El aporte más importante de Woody Al género Es un cambio En el punto de vista En Hammett En Chandler En los autores más clásicos Las historias se centraban En los detectives Se contaban desde ellos Desde ellos Otros protagonistas Narradores Eran policías Sim Thompson renovó A relatarles De sus personajes Que eran claramente Psicopáticos O sea Eran los Los verdaderos Delincuentes Pero Woody Eligió otro lugar Woody se sitúa En el lugar Preciso De la víctima Del que padece Las consecuencias De la violencia El protagonista De Woody Es un hombre Que sigue su destino Se podría Hasta librar De él Pero no lo hace Por ético Por amor A veces Por historias Enraizadas En un pasado Luminoso Y un presente Terrible Por su naturaleza Misma Hay una cierta Pureza En los derrotados De Woody Tienen en lo más Profundo De su ser Algo intacto Algo intacto Y oculto En el orden Del amor De la solidaridad Que los impulsa A arriesgar La propia vida Por eso En lo que creen O por ese sentimiento Que esconden En su interior Tan Tan Escondido Que a veces Ni ellos mismos Lo recuerdan Acerca de esto Escribió algo El especialista Español En novela negra Javier Coma Filadelfia Fría Oscura Amenazante Como representación De la gran ciudad Sin entrañas En su zona Más demoníaca Las calles Cedidas A los desheredados Por la fortuna Para que agonicen En las sombras De la miseria Y la degradación Allí El Tugurio Aglutinante De las podredumbres Humanas A modo de sala De reunión En el infierno Y Con la mirada En el vaso De alcohol Los caídos Y las destruidas Acarreando La vida Más silenta A su alrededor En las mesas Del bar En las calles Peligrosas En todo el pantano Que resume Los peores Extremismos De la urbe La desesperanza La corrupción La violencia La criminalidad El sadismo Tan solo una luz Aislada Débil Escondida Casi producto De la casualidad O de la improvisación En las tinieblas Un repentino Y poético Instinto De solidaridad La recuperación Fugaz De la dignidad Del individuo Así Es el núcleo Del mundo Que se alza En la obra De David Goodies Eso nos contaba Javier Coma La mirada De Javier Coma Pero también El novelista Argentino Juan Sasturain Escribió Sobre la obra De Goodies Y nos dice así Reitera desde los títulos De varias de sus novelas La idea Fuerza de la calle Del camino Como espacio De la incertidumbre Y la derrota Del desamparo esencial Dark Passage De 1946 Traducida como Senda Tenebrosa Para el clásico Del cirne negro Delmar Davis Con Bogart Y La Bacal Street of the Lost Y la paradigmática Street of No Return De 1954 La contraposición Entre un mundo Bajo techo Que ofrece La seguridad Pero también El ahogo Desde el hogar Dulce hogar Hasta la cárcel Y la marginalidad Callejera Con su extensión A las tabernas Como punto de recalada Es otra constante En Goodies El suyo Es un héroe La intemperie Sin casa Sin posibilidades De descanso Y mucho menos De arraigo Además Muchas veces Su protagonista Huye De la prisión De la justicia Equivocada De sí mismo O su pasado Perseguido Por una Oscura culpa No fácilmente Identificable David Goodies Por Juan Sasturay Pero me parece Que Este es el momento Ideal Para que escuchemos Otro tema musical Así que le voy a pedir A mi amigo Operador Milton Cardoso Que por favor Nos lo haga escuchar Música Gracias por ver el video. 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 Levantó muchos metros por encima de los tejados. Lo detuvieron por envidiares. Y lo tiraron dentro de celda. Gracias por ver el video. Lo detero de hoy no hay trabajo. Y si el detero permanecía allí. Y tres días seguidos era una catástrofe. Y la catástrofe financiera. Y la catástrofe. Y la catástrofe. Y la catástrofe. Y la catástrofe. La catástrofe. Y la catástrofe. Para revistas. Y la catástrofe. 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 y bares sórdidos Goudis murió el 7 de enero de 1967 tenía 49 años en ese momento era un escritor ninguneado en su país ninguna de sus 17 novelas se podían conseguir en las librerías de Estados Unidos en Francia en cambio su obra fue valorada y reeditada una y otra vez bueno llegamos casi al final de este capítulo les recomiendo leer a David Goudis busquen las novelas probablemente no las encuentren o encuentren muy poco en las librerías convencionales hay que recorrer librerías de usados o bibliotecas virtuales para encontrarla pero les aseguro que la búsqueda vale la pena nos vamos con Oscar Peterson un tema escrito en 1962 para apoyar el movimiento de los derechos civiles el trío de Oscar Peterson con Ray Brown en bajo y Ed Thigpen en batería Peterson lógicamente en piano hacen el himno de la libertad agradecemos a Milton Cardoso por la operación técnica y nos encontramos en el próximo capítulo del dulce veneno de la novela negra muchas gracias gracias Amén. 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 Amén.